¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy les trae un nuevo videíto y como dice el título ahí abajito, estaré comentándoles a ustedes cuáles son las cosas que me impresionaron al llegar acá a Estados Unidos. No olviden seguirme por mis redes sociales, TikTok e Instagram, se los estaré dejando por acá. Y de esta forma comenzamos el videíto del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Se pueden encontrar diferentes carros desde transportechos, que son los primeros carros que uno puede comprar más asequibles para las personas recién llegadas. Y otros son carros que se pueden comprar en los dealers o contratos y demás. Los carros de transportechos los podemos encontrar actualmente están un poco caros porque casi todo va a subir, pero los podemos encontrar desde $2,000, $3,000, $4,000 dólares. Y los dealers son los carros que tú puedes comprar pagando letras, es decir, pagando todos los meses una mensualidad por este carro. Es un carro cero kilómetros, no veo completamente. Y bueno, tienen una garantía y demás y demás. También me sorprende la gran variedad de comida que hay y los diferentes precios. En un supermercado puede que una cosa esté a $0.05, por así decirlo, y en otra de esa misma cosa esté a $0.10 dólares. Quiere decir que hay para todos los precios y para todas las economías. Me da mucho la atención que a la hora de salir a algún lugar pude estar hasta media hora buscando un parqueo porque no hay lugar donde estacionarse. A veces algunos lugares están demasiado bien y no hay donde parquearse. También me sorprendió mucho que existen algunos lugares donde la comida es rápida. No hay necesidad ni de bajarse del carro, simplemente llegas, pides tu comida, por una ventanilla, te despachas y es todo súper rápido. Algo muy importante que me ocurrió, uno de los primeros días al llegar acá fue la llamada alerta AMBER. Habían desaparecido algunos niños. Tiene una alerta en los celulares y fue una cosa que me asustó bastante. Eso nunca lo había visto anteriormente. Fue algo, la verdad, bastante sorpresivo. Diferente de otros países que había estado anteriormente. Otra de las cosas que me gustó mucho es que esta de toda la información, todos los documentos, todo te iba a través del correo postal. Quiere decir que te llega a pulson de la casa, a la correspondencia. La verdad que es muy importante a veces que se persigue el trabajo a la hora de hacerte un trámite. Alguna cosa no tiene que estar yendo al lugar a recoger, simplemente que te llegue a la casa. Y no es fácil. Otra de las cosas extrañas que nunca había visto anteriormente o que estaba en otros países y acá fue algo que me sorprendió que a la hora de comprar cerveza, o ron, o licor y demás en algún lugar, siempre te piden el ID, que es decir el carnet de edad. Para comprobar si eres menor de edad. No importa la edad que te llegue, siempre te piden el ID. Es algo muy impactante cuando llegue. Cuando llegue acá me impactó fue que casi nunca voy a nadie en las calles. Casi nunca tuve a nadie caminato por las calles. Ahora un poco más que en otros momentos me han contado, porque comer personas, muchas personas acá que han envidado, se ven alguna que otra persona. Pero antiguamente me han dicho que no se veía nadie. Casi todas las personas van en compras, se mueven en casa para todos los lugares como les había dicho. Por lo que casi nunca vas a ver a nadie caminando por las calles, por las aceras, cruzando una calle. Eso casi nunca se veía. Tengo tantas y tantas maravillosas cosas para decirles que me impresionaba este maravilloso país. Pero no puedo abarcar todas las cosas. No olvides, no olvides, no olvides, no olvides. Esta será la última y lo menos importante que les pueda decir. Está lleno, lleno, lleno de latinos, lleno de migrantes, personas de diferentes lugares. Y yo veo vivo que hay formado una cultura de personas de diferentes países. Es algo maravilloso. Es la cultura enriquecida de países de Colombia, Uruguay, México, todos los continentes. Cuba, de más y demás países. Es algo maravilloso. La verdad que me encantó. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado el videito del día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que le den las asignaciones. Aún me estoy adaptando, me estoy adaptando a esta nueva vida acá. Por lo tanto, no he subido muchos videos. En estos días, estaré retomando mis actividades por acá, en mi canal, que me gusta mucho. Y nos veremos más seguido. Chao. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy les traigo un nuevo videito. Como dice el título ahí abajito, estaremos viendo las cosas que me impresionó al llegar acá a Estados Unidos. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme por todas las redes sociales, que se las voy a dejar por acá abajo. Instagram. ¿Y qué más? Instagram y cómo. Ya, estoy ahí. Y TikTok. Y estoy ahí. Comenzamos. Y TikTok. Comenzamos.